Hola sean bienvenidos a mi canal recetas con mamá para el día de hoy quiero contarles que traigo cómo preparar un delicioso café dalgona o mousse de café frío o caliente inspirado en nuestro café colombiano uno de los mejores por su aroma y por su sabor me acompañan a ver cómo lo preparamos para la preparación de esta deliciosa receta vamos a utilizar café instantáneo y por cada taza que vayamos a preparar vamos a utilizar dos cucharadas de café instantáneo dos cucharadas de azúcar y dos cucharadas de agua hirviendo en este caso voy a preparar dos tazas por lo cual voy a utilizar cuatro cucharadas de café instantáneo cuatro de azúcar y cuatro de agua bueno en una taza como esta vamos a colocar los ingredientes junto con el agua hirviendo y con ayuda de la batidora vamos a empezar a batir también lo pueden hacer con un batidor manual sólo que van a requerir un poco más de tiempo pero también se puede lograr una mezcla como esta como pueden notar va a ir cambiando el color y se va a volver un color caramelo más claro como pueden no Notar, ya ha espesado y ha aumentado un poco su volumen y cuando haga esto con la batidora, con unos copitos, estará lista para nuestra preparación. Como les mencioné, voy a hacer dos tazas de café y por eso voy a preparar una fría y una caliente. En este caso, tengo la leche hirviendo, la voy a colocar en un vaso y al otro, como observaron, les puse unos cubitos de hielo. Inmediatamente voy a empezar a colocar el café, el cual va a quedar flotando en la parte de arriba y lo que vamos a hacer es con una cucharita tratar de que se vea un poco estético. Y como pueden observar, en la parte de arriba puedo con la cuchara hacer que quede como levantadito, como un copito de nieve. Y la decoración la van a hacer a su gusto. En este caso yo tengo una salsa de chocolate, el cual le voy a colocar un poco y también tengo chocolatina y lo que voy a hacer es rallarle por encima para la decoración. Pero pueden colocar canela, pueden colocarle chiste de chocolate y va a quedar igualmente delicioso. Como pueden observar, con ayuda de una cuchara estoy colocando los punticos de salsa de chocolate para mi decoración. Y también tengo una chocolatina, la cual voy a rallar para terminar mi decoración. Y así de esta forma espero haberlos antojado y les garantizo que esta es una preparación exquisita y deliciosa para quienes nos gusta el café. Bueno, como se acaban de dar cuenta, una receta súper fácil de preparar y lo mejor de todo, súper deliciosa. Espero que la puedan preparar. Recuerden la invitación de siempre, que me sigan por las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Y por supuesto que si estás viendo este video y aún no estás suscrito a mi canal, te invito para que lo hagas. Recuerda activar la campanita de notificaciones, así no te pierdes ninguno de nuestros videos. Y nos vemos en uno próximo. Dios los bendiga. Adiós.